terrible pero muy terrible una serpiente pitón muerde en el pene adolescente mientras éste se encontraba en el baño de repente un fuerte dolor sintió sin imaginar lo que estaba pasando un adolescente de 18 años originario de tailandia terminó en el hospital luego de vivir una experiencia que pareciera haber sido sacada de la historia misma del terror el joven llamado sirofob moussacat se levantó de la cama por la noche porque quería ir al baño de repente al estar parado frente al inodoro medio dormido sintió un repentino dolor punzante en el pene al mirar hacia el retrete se topó con una gran pitón la cual se encontraba agarrada con la mandíbula de su miembro el joven gritó del susto y la serpiente se soltó provocando que comenzara a sangrar abundantemente su madre lo escuchó y al darse cuenta de lo ocurrido llamó a los paramédicos quienes de inmediato llevaron al chico a un hospital cercano ahí los doctores tuvieron que darle puntos en el pene y trataron la herida provocada por la mordedura afortunadamente se encuentra recuperándose en el hospital servicios de protección animal se dieron cita en el lugar de los hechos y aunque habían pasado varias horas del incidente lograron encontrar a la pitón enrollada en el interior del inodoro la atraparon y posteriormente la soltaron en un bosque lejano si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones